¡Let's do it! Tomamos un pisco de desayuno Porque no hemos desayunado No hay desayuno, le pame desayuno peruano Así que lo que van a ver aquí en el blog de Mal Elemento Es cómo se desayuna antes del día del pisco Y para que el chino no se queje Que nunca, 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 nunca sale Y ninguno de los videos del blog Mal Elemento Se va a parar al lado del maestro que está en el queruelo ¿Qué es que lo vas a preparar ahorita? Esta mañana le preparamos el pisco sour Que es nuestra bebida de bandera Que tiene tres onzas de pisco Una onza de jarabe goma Una onza de limón Y cara de huevo Y hielo al gusto Y hacer el shaker, como se dice Claro Uy, uy, uy Esto se ve más que correcto Correcto Ahí está ¿Cómo selecciona el limón para sacar un pisco sour? ¿Qué textura debe tener el limón? El limón no tiene que ser ni tan maduro ni tan verde Tienes un término medio para que le dé un sabor adecuado Y este es un coctel Su nombre es Machu Pisco Machu Pisco Un coctel lo creé por una competencia que hizo Limaturo ¿Verdad? Y porque Limaturo cumplía 50 años de creación Correcto Y le hizo este coctel Que fue el ganador Ganó el Machu Pisco Un hombre muy creativo Machu Pisco Machu Pisco Ahora lo vende en diferentes restaurantes En diferentes hoteles Que tiene una onza de pisco acholado que tengo que irolo Ya Tiene una onza de triple C Una onza de jugo de gran berry Y un gas de maravilloso Ya Es un buen apelitivo Probaré esto y a ver, vamos a ver Vamos Quiero decirle a la gente de Santiago Queirolo Está en Pueblo Libre ahí en mi distrito Salud maestro Salud 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 ¿Por qué el chino tiene el vaso más grande? ¿Se dan cuenta? Mira ¿El chino tiene el vaso más grande? Porque hay otro vaso más grande pero no lo quieren coger Que es otra cosa Claro El de metal No pensaba llegar a vos entre ustedes Me dijo que es uno de los señores de ustedes ¡Uy! Machu Pisco Machu Pisco Machu Pisco Machu Pisco ¿Se vacía todo el día cuando escucha? ¿Tu hijo? Machu Pisco ¿Sí? ¿Se llama Machu Pisco? Machu Pisco Machu Pisco Machu Pisco Machu Pisco Haciendo Salud Go Pisco 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 ¿Qué pena que no pudiste hacer algo? La gente siempre nos preguntaba a través de las fotos que ven acá en A veces las fotos que tomábamos acá Querían ver la puerta de Estudio 92 Acá está la puerta Por ejemplo acá está Estudio 92 Un sticker de ahí de una gaseosa Catupecu Machu O de Publicidad Los Simpsons Urban Trip Turbopótamos Algunos stickers de las bandas No sé, hay miles de stickers de ahí Algo de Skate Esta es nuestra puerta Que básicamente la vemos a diario Ahí está Voy a hacer una toma un poco Un poco más de lejos Si Chucho me hiciera la puerta Ahí está Para que chequen la puerta Un poco para characona, ¿no? Pero ahí está pues, ¿no? Está chévere ¿Ya la chequean allá? Sí Esta es la cabina La cabina donde normalmente trabajamos todos Desde Carlos Galdós Hasta Cuatro Atay Que son las últimas básicamente En callarse O sea, no en callarse Sino en ayer el último programa De lunes a viernes Esto es lo que nunca respetamos Nos prohibió ingerir cualquier tipo de alimento de vida En la cabina Eso no existe con nosotros Apagar el acondicionado Hacemos un frío Acá en el solete Y nada Algunas cosas Parte de equipos Que usualmente se ve más ordenado Cuando lo limpian Harry Potter Para los fanáticos de la pela Pronto de los Simpsons Pronto de los Simpsons Va a estar pegado Y bueno Salimos al aire En un toque Porque tenemos que despedir El chavo de resaca Ramos de la boca Hasta el día lunes Porque nos tenemos que quitar Es mediodía Es casi mediodía en China Y aquí Y nos tenemos que largar Porque obviamente Necesitamos un descanso Como dice la promoción César Mackey Los domingos descansamos Como los grandes De verdad que Estamos muy bien happy Pero bueno Nosotros nos vamos señores Gracias por habernos Acompañado este sábado El primer sábado De Mare de Mendo